¿Y qué te pasa aquí? Que está muy silenciosa. Bueno, como quieres. ¿Te gustó el regalo que te hice en el día de San Valentín? ¿Más o menos? ¿Me quieres? ¿Qué? ¿No? Bueno, pues... Sí me adora. ¿Tampoco? Ah, pero no me voy. Espéralo, que vaya. ¿Qué pasó? Tú no me has preguntado. Ok, era que tú estabas esperando que yo te hiciera la pregunta. Que si me amabas. Ok, que bueno. Pues, ¿me amas? No. ¿Qué pasó ahora? Tú eras demasiado. Tú eras muy lento. ¡No! 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 ¡Wil! CC por Antarctica Films Argentina